Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy te vengo a traer los mejores juegos de Peppa Pig que quizás nos conocía, ya que estos juegos pues no están disponibles ni en la App Store ni en la Google Play. Solo son juegos que desarrollan y los desarrolladores pues lo dejan en cualquier página del internet. Chicos, si quieres salir en el próximo video, pues comenta hasta saludo para que puedan salir en el próximo video. Todos sabemos que Peppa Pig es un personaje totalmente famoso y han desarrollado pues muchos juegos con característica a este personaje. Pero hoy te vengo a traer los juegos de Peppa Pig que quizás nos conocía, o bueno, los mejores juegos de Peppa Pig que quizás nos conocía. Normalmente estamos acostumbrados a ver juegos de Peppa Pig, juegos educativos, bueno, que vienen con una regla como para niños. Pero en el día de hoy te vengo a traer los mejores juegos que son de la mecánica un poco, pues tienen una mecánica un poco distinta y diferente. Juegos de aventura y de carreras. Juegos pues de shooter y de guerra, pero son de Peppa Pig. Juego pues bueno que no estamos acostumbrados a ver, pero en el top de hoy, pues te lo vengo a traer. Así sin mucho más que decir, iniciemos con el top. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Chico, esto es como un top 4 de los mejores juegos de Peppa Pig. Si veo que el video tiene mucho apoyo, traigo la segunda parte de juego bastante distinto que he encontrado en las páginas web. Ahora sí. En el puesto número 4 tenemos a Peppa Pig Aventura. Peppa Pig Aventura es un excelente juego en el que tienes que ayudar a recoger las estrellas y evitar los enemigos y monstruos de la jungla. Tienes que coger y evitar todos los obstáculos y los monstruos. En Peppa Pig Aventura, chicos, debes saltar, coger y perseguir. Así no debes caer en tu camino. Enfrentarás al hombre de los dulces y no debes tocarlo o morirás. La característica de este juego, chicos, es parecida pues a la de Super Mario Bros. Y es bastante entretenido y solo tiene un peso de 14 megabytes. Ahora vamos con el siguiente. Peppa Pig Aventura Chicos, en el puesto número 3 tenemos a Peppa Pig Shooter Aventura. Es un juego pues de aventuras de Peppa Pig que te permite la carrera más divertida del entretenimiento. El primer objetivo de Peppa Pig en este juego, chicos, es matar a todos los monstruos y luchar contra todos los enemigos de la jungla. Tienes que coger y disparar y no dejar que nadie te persiga. Tienes que atacar a todos los enemigos, elimínalo para recolectar todas las monedas para poder salvar a tu familia pues del monstruo anime. Chicos, la mecánica de este juego es bastante divertida. Solo tienes que coger, saltar y disparar y evitar todos los obstáculos. Mientras vas corriendo tienes que eliminar a todos tus enemigos, pero ten cuenta de no chocar con un obstáculo porque vuelves al inicio. Este juego, chicos, pues contiene jetpack, también contiene aviones y muchas cosas más. Es bastante aditivo y te lo recomiendo al 100%. Ahora sí, vamos con el siguiente. Chicos, en el puesto número 2 tenemos a Super Pea. Super Pea es un juego que la princesa Pea está siendo secuestrada por malvados cocodrilos, arañas y dragones y llevada a un castillo oscuro. Para llegar a la princesa Lovelet y el super celdo tendrás que coger, saltar, obstáculo, luchar y disparar contra abejas, enojadas, cocodrilos, cangrejos, serpientes, pájaros, ranas, erizos, hongos, esqueleto y caracoles y muchos monstruos más. Este juego, chicos, tiene una mecánica, pues, al estilo prehistórico y debes saltar muchas montañas y debes escalar muchas junglas para poder llegar al destino y poder rescatar la pepa de todos los montes. Es un juego bastante entretenido con unas gráficas excelentes y son juegos livianos y está, pues, optimizado casi para la mayoría de dispositivos. Y te lo recomiendo al 100%. Chicos, y para finalizar en el puesto número 1 tenemos a Peppa Pig Monster Truck. Ese es un juego bastante divertido de carreras y tendrá una gran aventura en el gran jardín del mundo de la jungla con Peppa Pig. Es uno de los juegos, pues, más divertido y adictivo que he podido encontrar, pero si este video tiene mucho apoyo, chicos, traigo la segunda parte de mucho más juego que he encontrado. Este juego trata, chicos, pues, de completar retos y completando los retos, mientras más lejos llegues, en cada nivel vas recolectando moneda para desbloquear los siguientes personajes. Es un juego bastante adictivo y divertido y te lo recomiendo al 100%. Bueno, chicos, eso fue el video por hoy. Recuerda que si el video te gusta, no olvides suscribirte y darle like para seguir trayendo este tipo de video al canal. Y como siempre, cracks, los quiero y nos vemos en otro video. Cracks, bye. Cracks, bye.